Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Real Madrid 0, Barcelona 4 y han podido ser 8, 9 o 10 goles El Madrid no ha disparado a portería, no ha disparado a portería Y ojo, este Madrid es quien ha destrozado al PSG Esto es Xavi, señores Esto es Xavi Esto es la Xavineta Empieza una nueva era con Xavi Hoy sí que empieza la era de los tripletes y los sextetes Ha vuelto rey Ha vuelto rey de España del fútbol Que es el FC Barcelona Ha vuelto pero para quedarse Sobran las palabras, sobran las palabras Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza a Barça, forza a Xavi Y forza a todos los culés de todo el mundo Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos, enhorabuena, vamos 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 ¡Gracias!